Amigas y amigos, buenos días. Bienvenidos a Entrevista al Amanecer por Benevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Ricardo Moreno, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector trabajadores. Ricardo, gracias por comenzar el día con nosotros. Bienvenido a Entrevista al Amanecer. Gracias a ti. Buenos días a todo el pueblo de Venezuela. ¿Qué propuestas hay desde el sector trabajadores? Bueno, desde el sector trabajadores tenemos un conjunto de propuestas para esa constitución, para ese nuevo ordenamiento jurídico y para la transformación del Estado, que es el propósito fundamental, de acuerdo al artículo 347, de nuestra constitución, de esta Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que una de las propuestas esenciales, porque en mi caso además soy trabajador del subsector administración pública, nos corresponde a nosotros como trabajadores de la administración pública una tarea pendiente de la revolución, que es la transformación total y absoluta del Estado. Nosotros somos los primeros que vamos a combatir, entre otras muchas cosas, que nosotros, los bolivarianos, revolucionarios y el pueblo general de Venezuela detesta y rechaza como la corrupción. Nosotros reconocemos que hay todavía sectores de la administración pública que están llenos de vicios y que esta es una oportunidad histórica, como en ningún otro momento hemos tenido, para nosotros hacer todas las transformaciones necesarias, para que todos esos trámites, para cualquier cosa y servicio que necesita el pueblo venezolano, se haga de manera expedita, sin burocratismo, sin esos amiguismos, sin el clientelismo. Y esa yo creo que es nuestra propuesta central, así como fortalecer todos esos beneficios para los trabajadores de la administración pública, una escuela de formación para las servidoras y servidores públicos, que no solamente sea al momento de ingresar a la administración pública nacional, sino que también podamos percibir una formación permanente en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo ideológico o en el nivel de conciencia, desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista técnico, para mejorar así nuestros conocimientos y la calidad del servicio que le prestamos al pueblo. Yo creo que eso es fundamentalmente una de las tareas que nosotros quisiéramos sintetizar y que es el mensaje a todos esos trabajadores del sector público. Hablabas del tema de la corrupción, pero ¿qué medidas se deben tomar en concreto, consideran ustedes en concreto que se deben tomar para combatirla en esta nueva propuesta, en esta propuesta constituyente que ustedes realizan? Sí, yo creo que hay un tema fundamental porque estamos en presencia sin duda alguna de la coexistencia del viejo Estado burgués con el nuevo Estado revolucionario y para poder nosotros superar entonces esta transición definitiva es necesario, nosotros lo asociamos mucho con la automatización, sistematización de todos los procesos. Creemos que todos los requisitos hay que simplificarlos, incluso hay requisitos y recaudos que hay que eliminar y que se le dé una respuesta oportuna y expedita a todo el pueblo venezolano. Y para eso es fundamental la sistematización, automatización e innovación tecnológica de todos los procesos de la administración pública. Entonces yo creo que esa, por ejemplo, es una medida que nosotros debemos tomar de manera radical e inmediata, que implicaría seguramente unos recursos, una inversión en recursos económicos para transformar tecnológicamente a toda la administración pública, pero que nosotros al final del día vamos a ver cómo va a servir para esos empresarios que hoy quieren producir y apuestan a Venezuela, para ese trabajador o esa persona del pueblo de a pie que quiere ir a hacer un trámite en cualquier institución y bueno, que ahí tengamos una solución en dinero, en tiempo y en la felicidad social para nuestro pueblo. El gremio empresarial ha dicho recientemente que las medidas anunciadas por el gobierno son negativas para los trabajadores, incluyendo el último aumento del salario mínimo. ¿Cómo dar más estabilidad a los trabajadores? Bueno, también hay que reconocer que ese es un sector del empresariado que plantea eso. Hay otro sector del empresariado venezolano que incluso está participando en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, que ha tenido como premisa el decir que lo que es bueno para el trabajador es bueno para el empresario. Y eso es así porque además tú sabes que si tienes un trabajador con un buen salario, unos buenos beneficios, su rendimiento va a ser mucho mejor. Y además el tener que estos trabajadores tengan una mayor capacidad de ingreso hace que además circule todo lo que estás produciendo y lo puedas vender. Si estos compañeros, el pueblo venezolano no tiene ingresos ni poder adquisitivo, no puede comprar lo que están produciendo estos empresarios. Entonces, aquí esto es un ganar-ganar. Eso es una mentira de algunos sectores que están politizados y que no entienden la lógica de la economía normal o que apuestan a una economía, bueno, prácticamente acaparadora, rentística y no quieren saltar al modelo postpetrolero. Nosotros creemos además que en esta nueva constitución que va a reforzar los derechos adquiridos por la constitución del 99, nos va a permitir, por supuesto, garantizar sobre todo la inamovilidad laboral de los trabajadores, tanto de la administración pública como de la empresa privada. Eso es algo fundamental. Los derechos, por supuesto, a que en la medida en que vaya aumentando la inflación, que debemos irla normalizando, pero sea justo el aumento progresivo y proporcional del salario, del beneficio de alimentación y el otro conjunto de beneficios que tenemos todos los trabajadores, tanto los que serían los trabajadores monetizados, los beneficios monetizados como los no monetizados. Cuando me refiero al no monetizado, es el beneficio, el derecho a la educación gratuita, pública y de calidad que tienen tus hijos, gracias al Ministerio de Educación y las políticas del Gobierno Nacional, es el PAE que está en esas unidades educativas y que eso tiene una incidencia en el beneficio social del trabajador y del pueblo venezolano, entre otras cosas que nosotros pudiésemos plantear aquí, como también lo es, por ejemplo, el Metro de Caracas, que tiene un servicio subsidiado para que el pueblo venezolano pueda trasladarse, movilizarse, ¿verdad? y teniendo, por supuesto, un beneficio que pueda reducir sus gastos. Entonces hay un conjunto de cosas que nosotros vamos a blindar a través de esta nueva Constitución para que el pueblo venezolano trabajador pueda seguir disfrutando y mejorando su calidad de vida y todos sus derechos. Nos queda poco más de un minuto. ¿Por qué están convencidos de que la gente quiere constituyente? Nosotros creemos que la gente quiere constituyente, primero, porque ya incluso hay unos estudios de opinión que han sacado algunas encuestadoras que revelan que ya la mayoría de la población está de acuerdo con la constituyente y segundo, porque la otra propuesta, si no es la tesis de la constituyente, es la antítesis de la violencia, que es lo que han propuesto los sectores de la oposición venezolana y hemos llegado a un punto tan radical que prácticamente aquí hablar de paz en este país es hablar de chavismo. El que hable aquí de paz lo tildan de chavista, el que hable aquí de diálogo es un chavista y entonces incluso la propuesta que está haciendo el presidente es de un estadista, no es de un sector de la población. Pero al final yo creo que eso se viene develando, se viene desnudando y se está demostrando que la constituyente es además la mesa donde nos encontramos, porque los venezolanos no resolvemos nuestros problemas peleando, ni golpeándonos, ni quemándonos, sino sentándonos así como estamos tú y yo aquí para conversar y que incluso teniendo posiciones ideológicas diferentes podamos llegar a un acuerdo porque somos venezolanos. Gracias por comenzar el día con nosotros. Gracias a ti hermano. Nos acompañó Ricardo Moreno, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector trabajadores. Amigos, gracias por acompañarnos en la entrevista al amanecer. En minutos nada más, primer contacto. Yo los espero a las 6 y 30 de la mañana en la emisión matutina de su noticiero Benevisión. Feliz día para todos.